¡Buen día! ¡Bienvenidos a Ariel en sus danzas! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día del trabajador! ¡Felicidades! Acá estamos festejando y para festejar vamos a hacer una buena, buena comilona, señores. Hoy hay de todo productos argentinos también, ¿por qué no? ¡Una buena pasta frola! ¡Qué rico! Esta pasta frola con kilo y medio de dulce, así, es grande. ¡Es de batalla o de entretenido! ¡Peso pesado! ¡Lamento! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¿Ustedes festejan este día o no? ¡Vamos! ¡El influencer trabajador! Yo lo festejo de acá a la China, como Mika no lo festeja y el señor sí la hice de membrillo. ¡Vamos! Lo festejo, lo festejo, lo festejo. Ah, lo festejo, la que hagamos entonces va a ser de batata. ¡Sí! ¿De acuerdo? ¡Perfecto! Te quiero agradecer porque yo sabía que estabas pensando en mí cuando la hiciste. ¡Ay! Estaba pensando en usted totalmente de acuerdo. Y no vestido de membrillo, muchas gracias, Ari. Muy bien, y el señor se puso de membrillo. ¡Claro! Gracias, Aldi. Bueno, el dúo Batata y membrillo está con energía hoy. Batata, sí, usted de batata está vendida. Exactamente. Bueno, chicos, vamos, vamos con todo. Hay mucha cocina. Hay buena, entonces, pasta frola. Querido, ayer, pensaban que ahora era feriado y que no había trabajo. Vamos, Pepito. Hola, Pepito. Espejó el cumpleaños de su madre. Sí, estuvo muy lindo, la verdad. Estuvo muy lindo. Muy bien. Buen asado con amigos de ella. Buen día. Y algunos son amigos nuestros. Claro, me hizo esa aclaración, ¿sabías? Así que... Me dijo, mis amigos. Bueno. Claro, amigos de ella y amigos nuestros. Por carácter transitivo. Y ella después hace su cumpleaños con sus amigas. ¡Opa! Muy bien. Muy bien. Hace varios festejos, la felicitamos. No, yo cocino para todos los eventos. Estamos contentísimos. Bueno, muy, muy bien. A ver, pasta frola. Sí. Vos decís, le agradezco muchísimo a Pochat. Lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque me dijo, para el Día del Trabajador, quiero que prepares mollejas. Bueno. Mirá vos. Mollejas que trajo el señor Pochat. El primer trabajador. Mucha gente con Pochat sorprendido porque Pochat trajo algo. Bueno, Pochat, el hombre del pueblo. Buen Domingo Pochat. Allá desde Morón trajo las mollejas de corazón. Y hoy voy a mostrarles cómo hago las mollejas cuando las cocino adentro. Es decir, no en la parrilla. Ah. Entonces, vamos a hacer unas mollejas. Las mollejas, escuchen, con un puré muy cremoso, rústico, ¿sí? Que se cocina de una manera especial. Arriba las mollejas que en el momento que estén doradas, perfectas, las voy a pasar por una salsa cocida de perejil y ajo. Y a continuación las pongo arriba y le agrego un saballón de limón y espumante o champán. No, no, me pido el día de mañana también. La típica comida del trabajador. Qué original. ¿De acuerdo? Y después, ¿saben qué? Hago asado al vino tinto con tortilla. Sí, asado, vino tinto, tortillas y las tortillas de papa con muchos vegetales. ¿Sabés qué le agrego por arriba para que no falte? Una boloniesa de choripá. De chorizo, perdón. Boloniesa de chorizo. Y nos quedamos todos a comer. Tomamos hoy agua y vamos a estar todos muy bien. Ari, un feriadazo. Muy bien. ¿Qué pasó? El hongando. Rotación. Vamos a comenzar, señores, en este primero de mayo. Feliz día nuevamente. Y esto es Ariel en su salsa. Dale Reyes. Dale Javi. Vamos, vamos, vamos. Dale Pepito. Vamos, querido. ¡Eso! Vamos, que estamos ahí. Vamos, vamos, vamos con todo. Hay energía, hay asado. Ojo, el asado al vino tinto al horno. Pero hago una esencia de vino tinto para meterle adentro. Inyectamos el asado. Queda espectacular. Vas a ver cuando lo corte y el sabor que le da. Acordate que el próximo sábado 6 de mayo te invitamos a disfrutar de la fiesta de los hermanitos en vivo en Sala Sin Piso Jeva. Contará con musicalización del DJ Set by Fresh, una intervención de Fuerza Bruta Aben y la presencia de Marco, Julieta, Nacho, Daniela, Juliana, Alfa, de Gran Hermano. Ya podés conseguir tus entradas en ticketflash.com.ar ¿Están listos? ¡Atención! ¡A mi va, tenera! ¡Vamos, Mica! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Mica, ponele! ¡Vos también, pibe! ¡Vamos! ¡Sé que Membrillito puede eso! ¡Está el señor Colombo! ¡Vamos, Colombo! ¡Sacale la sonrisa del alma! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡El pibe sol, el instagramer, el perdedor del desafío! ¡Buen día, buen día, buen día! Y él está libre, él con su nuevo mantel de la encuesta, es el número uno, el hombre más feliz, Capochone, démelo! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a cocinar! ¡Eso! ¡Nos metemos con todo, vamos a cocinar! Hay pasta frola, hay asado, hay mollejas, hay saballón de limón con espumante, hay un montón de cosas para hacer. Vamos, para empezar, comencemos a hacer entonces la pasta frola, todo lo que hay que hacer. Esta la estoy pintando con el abrillantador, con un gel, para proteger un poquito la masa y para que quede más atractiva. ¡Bien! Y aparte, cuando la pinto, entonces, ¿qué puedo hacer? Atención. Y le puedo poner por arriba chocolatito y que se le pegue. ¡Claro! ¡Coco! O lo tradicional, coco. Hay gente, siempre preguntar en la casa, lo del coco, hay gente que lo odia. Sí, es verdad. ¿Viste que el coco tiene algunos desertores? Sí, detractores. Detractores, eso. Desertores serían si lo probaron y se fueron, les gustaba y abandonaron. Es depende de cómo lo probaron. Ahora, no entiendo a la gente que no le gusta el coco. Y bueno, a la gente que lo siente invasorado. No, porque a mí me encanta. Bueno, pero no te gusta, no sé, a vos el queso azul, claro. A usted le gustan cosas que a otro no. A mí el coco no me gusta tanto, lo como. ¿A la gente le gusta mucho, claro? No me mata. Y esta canción me encanta, ¿no te lleva a los 90? ¿Batida de coco? Batida de coco, claro que sí. Muy bien. No es de mi época. ¡Vámonos! ¡Mire López! ¡Bueno! Miren, entonces, lo del coco, vamos con el coquito alrededor. Bueno, ¿les gustó cómo se hace la pasta frola? Así cuadradita. ¡Qué rápido! Bueno, espero que se hayan disfrutado. Vamos al asado. No, pero me perdí el proceso. Pero no hizo nada todavía, maestra. Mirá el lado positivo, si ya terminó, ya sirve. Ah, ya comemos. Ya comemos. ¿Se la va a cortar? Siempre que mirá el vaso lleno. Gracias, chicos, porque hoy nos llevamos la pasta frola. No, 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 Ari. ¿Cómo nos llevamos? Es injusto. No, esta, voy a hacer, les propongo, la aprendemos a usar, la corto todo y la comemos al toque, no esperamos nada. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. Bueno, para comenzar, entonces, sí, vamos a agarrar, tenemos una máquina hoy. Voy a hacer la masa de la pasta frola. Déjenme empezar con algunas cositas previas. Miren qué lindas mollejas que trajo pochato. Miren lo que son las mollejitas de pochato. Esto se llama molleja de corazón. Bien. Veo que es de corazón porque es plana, bastante plana, compacta, no es alargada y parece trenzada, que son las de cogote. Y después veo que es como blancusca con la grasa entreverada. ¿Se ve? Sí. Toda esta textura, como que grasita entreverada. La de corazón es más... La de cogote no tiene tanta grasa entreverada como esta. Es que está rica. Directamente para la cocina, para la cocina, yo voy a poner tomiso laurel, un poquito de granos de pimienta, agua abundante, las voy a cocinar, las voy a dejar hervir y las voy a dejar que hiervan 15 minutos. Bien. Primero las enjuagué, sí, las enjuagué un poquito y chau. Si las voy a hervir, las puedo lavar. Los productos que dicen no lavar, etcétera, etcétera, no los va a hervir. Sí. Si los va a hervir, podés lavar, sacar, etcétera. Acá unos granitos de pimienta, Pepo ya puso, un poquito de sal y que se cocinen. Es una precaución. Si las hago, la cocina, tienen este proceso siempre. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, cocinémosla y después seguimos adelante y les muestro lo que hacemos. Muy bien. Así ya tenemos eso. ¿Tenía algo más para adelantar acá, no? No, a ver. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con nuestra pasta pro. La masa. La masa de la pasta frola es una masa de tarta, un poquito rústica y con algún producto que no todas las masas de tarta llevan, que ahora lo vamos a ver. Vamos a trabajarla por emulsión. Bien, bueno. Para trabajar por emulsión, entonces vamos a colocar manteca. Muy bien. ¿Eh? La manteca está fría y ahora vas a dejar de estar fría porque la vamos a trabajar. Ahí está. Ahí vamos a... Si no, la hago a mano, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Arranca o no! Ahí está. Sí, siempre arranca. Ahí arrancó, gracias Pepín. Vamos. Págate la luz, Pepo. Por un lado tengo manteca. A esta manteca le vamos a agregar para la pasta frola. Puede ser con azúcar normal. Hoy me gusta la textura que le queda a mi masa con la impalpable. La impalpable. Azúcar impalpable. Muy bien. Formamos una pasta, un poquito de sal como resaltador de sabor para la masa. Sí. Ahí vamos. Ahí. Vamos a separar, despegar una vez los bordes. Esto es para que se integre perfectamente. Si no freno la máquina para hacer esta acción, en este momento estaría haciendo trac, trac, pasando yo alrededor. Sí. Y golpeando. Puede terminar muy mal. No, saben que se pueden distender y demás. Uno dice, no tiene un motorcito de esto, te agarra no atento, no haciendo fuerza y te puede lastimar en serio. Bien. Ahí va. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día. Miren el trabajador. Se honra el laburo. Honrando el laburo. El trabajador. Ahí está. Admiro. Ya miren la media luna. Lo admiro. No, no. No, no. No, no, no. Así desayuna. Así y ya está. Así desayuna. Y no trevos. Chicos. Tremendo. Harina y una cantidad de polvo de hornear, que es lo que lleva esta masa quebrada. No todas las quebradas llevan polvo de hornear. La de la pasta frola, sí o sí. Bien. ¿De acuerdo? Ahí va. Y su pregunta es que yo puse la cantidad de polvo de hornear que decido ponerle. Si hubiera usado, si no tengo polvo de hornear, utilizaré el azúcar, ¿cuál? No, el harina, ¿cuál? Leudante. 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 Pero yo acá manejo la cantidad de leudante que tengo, la calidad de la harina, etcétera, etcétera, la que me gusta. Y si quiero saber la proporción, ¿dónde la encuentro? En mitelefe.com. Y esto es... ¿Cómo juega este equipo? Ralladura de limón. Ralladura de limón. Me me muero. Adentro. Perfecto. Ahí está. Bien. Ahora vamos a agregar huevos. La masa se hace con manteca, azúcar impalpable, ralladura de limón. Bien. Si quisiera, un chorrito de vainilla. La vainilla es como el perfume que se puede incorporar en casi todos lados, sin problema. Se alía sin problema. Es decir, va bien con casi todos los sabores. Ven, Pepo, por ejemplo, dice, ponele. Bueno, le pongo. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Bye, bye. Ahí tenés. Un poquito de vainilla. Otro gobelín. O sea, que con dos huevitos nomás sacás una pasta frola de ese tamaño. Dos huevos, ¿no? ¿Cómo? Con dos huevos sacás una pasta frola de ese tamaño. Dos huevos bien puestos. No, para hacer, le digo que para hacer una pasta frola, esto es un kilo y medio de dulce. Es grande, parece que no. Ah, es gigante. Para hacer esta pasta frola utilizo dos recetas de masa. Bien. Ah, ok. Pero si hago una pasta frola de las tartas individuales, con esto va perfecto. Con dos huevitos va. Tamaño jiji. Es que acá somos un par, entonces. Somos muchos. Preferimos. Y cada vez hay más. Sí. Cada vez sí. Que todos puedan. Es el día del trabajador. Cierro la puerta. Quiero ir. Yo, chicos, primero voy a empezar por el principio. Hoy primero voy a subir a gerencia. Les voy a dar a todos. ¿Cómo gerencia? ¿Por qué gerencia? ¿Cómo gerencia? Si no, no está, no hay nadie. Bueno, es un chiste. Está la puerta cerrada, las tortilas, panca. Bueno, no se pongan. No sean secuentes, hombre. No quiero estar en este lío. Yo te diría, salí de ahí, Maravilla. Está en la casa la gerencia. Y ya renovamos contrato. ¿Cómo dijeron ustedes que qué es la gerencia qué? Bueno, es un chiste, ¿ok? Después si encuentro a alguien, le doy un pedacito. Vamos. Pero miren los que estamos acá. Listo. Huevo, manteca, etcétera, etcétera, etcétera. Hice una mezcla. Ahora voy a agregar y sin miedo. Vos decís, pero qué miedo ni miedo. Si vos estás metiendo todo ahí, mezclás todo y chau. Sí, tenés razón. Pero si yo trabajo mucho con la máquina, una vez que incorporo la harina, esta mezcla agarra elasticidad. Y créeme que la pasta frola pierde la gracia. La pasta frola no es una masa que es dura. Claro. Puede ser crocante que te... Esto se desgrana. Bien. La pasta frola igual a desgranarse. Si está buena, no es que forme una pelota en la boca que no podés tragar. ¿Se entiende eso? Pero se desgrana, es pastosa, digámoslo así. Eso es la pasta frola argentina que estamos acostumbrados. Bien. Entonces, el trabajo de la masa tiene mucho que ver. ¿Vieron que puse una parte de la harina? Sí. Un tercio. Acá la mezclo. No tengo miedo. Ater. Una vez que la mezclo bien, entonces en este momento separo. Ahí. A ver. Ahí está. Y ya le agrego todo el resto de la harina y el polvo de hornear. En dos partes, digamos. Claro. Pero la primera no tuve problema en mezclar un ratito. No va a agarrar elasticidad ni nada. Y ahora... ...puesto toda la harina y la trabajo, la masa no queda quebradiza. Y acá es donde trabajamos despacio. Movimiento sexy. Simplemente esto lo hago para que no vuele harina por todos lados. Bien. Vicky. Vicky. Cuidado. Cuidado. Eso les mostré un poquito para mostrarles lo que no tiene que ocurrir. Claro, para ver las consecuencias. Acá, ves lo que sí y lo que no. Claro. Ahí. Listo, se terminó la masa. Ah, es un toque. Perfecto. Chao. Y ahora viene el último movimiento que nos ayuda a integrar todo, que es el aplastar la masa para unirla. Eso te quería preguntar, Aris. Y estás haciéndolo en tu casa y no tenés esa máquina, lo haces a mano. Si no tenés esta máquina, no podés hacer pasta. No. No me digas eso. No me lo digas. No, digo, si no tenés la máquina y lo querés hacer a mano, la técnica es la misma, incorporás la mitad y después... La técnica es, tenés que aprender a hacer tipo... La vertical, así, con una mano y dar vueltas. Si alguien te da vueltas alrededor del... La amasás cola, que es como un ritual. Como hicimos dos mil veces, si no tienen máquina, entonces van a agarrar, van a colocar la harina en forma de fuente en la mesada. Como una corona. Van a agarrar un bowl, van a poner los huevos, el azúcar impalpable, la manteca, la manteca, pomada, y van a mezclar bien esa mezcla con las manos hasta que vean que queda mezclado y no queda el huevo suelto. Ponen esa mezcla en el centro y después pican todo con una de estas, tac, 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 hasta que está la masa ahí. Perfecto. Bien. ¿Me entendió? Créanme que esto es mucho más rápido. Claro. Y es práctico. Sí, pero a mano quedan... A mí me encanta. Ay, muchas gracias. Si no, compran en la panadería. Es decir... ¿Te puedo poner un aprieto, Ari? Hay profesionales que se dedican a eso. Un gusto personal tuyo. Si vos tuvieses que elegir, pero tu gusto. Íntimo. ¿Pasta frola de membrillo o de batata? O pinoría Rodríguez Palacio. A mí me gusta mucho, mucho la pasta frola de ricota. Bueno, vamos a ir. ¿Cómo quedó la masa? Esa es la masa de la pasta frola. La vamos a enfriar para poder hacer nuestra pasta frola que tiene ahora bastante. Me llamó mucho la atención la primera vez que te veo ponerle harina dentro de la bolsita nylon. ¿Por qué? ¿En la pasta frola especial se pega? Nunca hizo... No me mires a mí. ¿Vos nunca le pusiste harina? No, fue un acto inconsciente. No fue algo... No se pega. Le puse un poquito así por arriba. Me llamó la atención. Fue un acto inconsciente. Trate de no preguntar tanto todo. Ay, bueno. Nos renovamos. Te estaba prestando atención. No, no, pero era la nada mismo. Ahora elegiría a mí y a vos te sacaría. Bueno, la gente también lo estaba viendo. Bueno, vamos. No, lo hice. No, no, no. De los creadores de cuántos huevos hay. Esta masa, les aclaro, está muy fría. Entonces, para estirarla, vamos a... Vamos directamente. Darle calor. Ahí escuché. De los creadores. Creadores de... Creadores. Palo, palito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falta? Tráemelo, tráeme... Que lo dejé atrás, lo dejé atrás. ¿Lo dejé atrás? El palo de amasar, dame. No, 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 no. Ahora, ahora, después. Lo dejé atrás y no voy a poder estirar. No, no, que queremos comer. No, no, por eso digo. Con un palo de espada. ¿Vieron que corté la masa en pedacitos? Está muy fría, entonces pierde la... Gracias, Pepo. Pierde la plasticidad. No la puedo estirar. Por eso es que las corté, las superpuse, fue para darle un poquito de temperatura. Bien. Y que la pueda estirar. Buenísimo. Vamos a ir estirando, entonces, ahora, un rectángulo para la base de la pasta frola. ¿El grosor qué tiene que quedar? ¿De cuánto? Mira, 3 milímetros, 4 milímetros. 3 milímetros está perfecto. Ok. De 3 a 4. Puede ser un poco más gruesa que cualquier tarda. ¿Crece después en el horno esta masa? Apenas, despega un poquitito apenas. Ok. Bien. De acuerdo a la cantidad de polvo de arroz. Entonces, ahora sí que les digo que esta masa sí o sí tienen que enfriarla. Perfecto. No puedo utilizar, como estaba muy fría, vos decís, pero ¿para qué la enfrias si la calentaste un poquito? Porque no la puedo estirar fría, fría, fría. Se rompe, se parte. Entonces, es como, estiro, la llevo más o menos al tamaño que necesito. Una vez que la tengo en el tamaño que necesito, la enfrio y después, recién de eso, la puedo utilizar. ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, vamos. Ahí. Ahí está. Avanzando. ¿Cuánto tiene que medir, maestro, más o menos? Y de eso depende, este, miren, esto es algo que tiene unos 30 centímetros por 40. Ese que da es un campeón y traes esa pasta frola. ¿Eh? El famoso, ¿quién pudiera? Y esta es una pasta frola grande, ¿ven? Es muy de los domingos la pasta frola. Ay, sí, qué rico. Perfecto. Y si llueve, mejor todavía. Mi suegra hace muy, muy buenas pasta frola. Ah, mirá. Tu pa' medio. Te salió decir pasta frola, ¿viste? Cuando no pensás la palabra. No, que la aprendí. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo dije? ¿Pasta frola? ¡Sí! Ah, sí, sí, aprendí, aprendí. No, la hace muy rica, de verdad. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a su suegra. ¿Cómo se llama la suegra? Ángela. Ángela. Angie. ¿Está Mar del Plata? Sí, más buena que el pan. Un beso para Angie, ¿eh? Sí, y a Carlos también, al papá. Muy bien. Bueno, a todos le queremos. Y a mi familia también, porque si no van a tirar la bronca. Bueno, muy bien. A todos. Les mandamos un beso a la familia. Serán dados. A todos. A todos. Bien. Enfriemos la masa. Muy bien. Recuerden que los recortes y demás los vamos a utilizar. La enfriamos y después la encuadro. Quiero decir que la voy a cortar prolija de esta manera. Pero todo esto cuando esté fría, ¿puede ser? Sí. ¿De acuerdo? Miren, la encuadro. Y lo sigo haciendo. Cuando esté fría, y lo sigo haciendo, palacio. Muy bien. No, la voy a llevar al frío, encuadrada. La voy a llevar al frío, ¿sí? Para poder armar la pasta fron. La enfrio. Entonces, miren. La masa fría. Tengo un... Para hacer mi pasta fron, la necesito dos rectángulos iguales. Primer rectángulo. Molde. Bien. Voy a colocar el molde. Esto es un gusto personal. ¿Vieron la pasta frola que hicimos hoy? Sí. La que teníamos en la imagen. Hasta arriba. ¿Qué rondas? Ah. Mostrémosla. Bueno, esa pasta frola tiene un bordecito. Ese borde es el que sobra acá. ¿Se ve? Ah, lo agregas. Es el borde que tengo acá, que es más grande que el rectángulo que tengo. Ahí va. ¿Sí? Eso va a ser nuestro, ¿qué entonces? En las paredes. Nuestro bordecito. Claro. ¿Por qué le pongo el borde? ¿Por qué? A mí lo que me pasa con la pasta frola, como les debe pasar a ocurrir a ustedes, es que cuando coloco el dulce y queda el dulce en contacto con el marco, se acaramela durante la cocción y se vuelve un dulce duro que se pega en los días. Para eso, entonces, le pongo bordecito, para que quede contenido el... Por más que las manteques y todo. Sí, sí, no, no, el dulce se va a cocinar. Es que sabe, sabe. Se cocina además y después tenemos el problema que queda un poco chicloso. Ok. Entonces, vamos a hacerlo así, más fácil. Ponemos en el molde, doblo. Está. Ahí, un poquito. Perfecto. Ahí. Y ahí. Ok. Muy bien. Va el molde. El que sabe, sabe. Claro. Y el que no, aprende. Qué bueno ese tip. Ahí. De las paredes. Vieron que corté un... En los bordes lo corté para que... Saludos, Leandro. Para que pueda quedar prolijito. Ahí está. Los ángulos, saqué un cuadradito para que el ángulo, miren, acá se pueda unir. Sí. Y ahora entonces tengo mi masa donde voy a proteger mi... ¿Qué? El dulce. El dulce. El dulce. Ariel, revestimientos en masa. Fer se está riendo, pero para mí es re buen tip porque me pasa muchas veces que incluso vas a comprar la pasta frola y se te pega en los dientes el dulce. Pero ahora gracias a Daniel Rodríguez Palacio, Daniel es un salto. Ya no se te pega en los dientes. ¿Cómo no se te pega? Ay, la risa. Bueno. Después se contesta solo. Era una idea, che, para mostrarle. Pero me encantó el tip. Está buenísimo. Una vez que está, directamente, vamos a hacer lo siguiente. Perfecto. Dulce de membrillo, dulce de batata, dulce de lo que quieras. Bien. Lo perfumo con un poquito. Acá está el dulce tal cual lo compramos. ¿Se ve? Sí. Y acá está el dulce como lo voy a utilizar para que sea más fácil. Le voy a poner un buen chorrito de un brandy o coñac que le da un saborcito muy especial. Y acá pueden ponerle chocolates. ¿Qué más podrían poner? Almendras, nueces. Nueces. Claro. Alendras. Unas nueces estaría... ¿Perdón? Perdón. Conexión. Está sonando la campana sola. Conexión. ¿Sola suena? Inteligencia artificial. Buen día, buen día, Muro. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Usted trabaja? Para usted no hay feriado, no hay primero de mayo, no hay nada. Usted es una entidad que está más allá del tiempo y lugar. 24-7. Muy bien. ¿Qué quiere hoy? ¿Que le haga algo? Que aguante. Ah, aguante. Espero. Dice que espere. Ah, por la pasta frola. A ver. ¿Qué? ¡Ah! Mirá. Muy bien. Nueces. Bueno, le gusta que le ponga nueces a los humanos. Para mí me gustó. Para mí me escuchó. Bueno, le agradezco mucho. Para mí me escuchó, porque yo dije nueces. Usted dijo nueces, bueno, nueces. Hay una colección. Por encima me dio la bolsita. ¿Para qué es la bolsita? Claro. Para picarla. Para molerlas. Ahí está. Ari, en caso de, vos decías, le puedo poner dulce de leche. ¿Su leche ahí tiene que ser repostero? Sí. ¿Pero hace falta también rebajarlo? No, no, se pone directo. No, el dulce de leche, lo que pasa es que acá el dulce, si no, lo pongo en bastoncito. Ok. Ya es pasta. Perfecto. Entonces, esto lo hago, basta, para poder ponerla con una manga o con una cuchara y distribuirlo equitativamente. Muy bien. Y no lo trato, normalmente lo hago con las manos o en una, ¿se acuerdan la máquina que usé hoy para hacer la mezcla? Sí. La hago en esa máquina para no incorporar aire. Ah. Y que el dulce quede oscuro. Sí, porque si no, aclaro el dulce. Perfecto. Perfecto. Es que bien, ¿ven? ¿Qué va? Uy, qué rico que va a hacer, ¿eh? Buenas nueces. Si no te gusta ponerle el chorrito de alcohol, te le pusimos brandy, coñac, no le pones. Esas manos de satanudo. ¿Y por qué lo puedes reemplazar al líquido? Por nada. Ah, nada, directamente lo... Esto no es por el líquido, esto lo puse por perfume, por sabor. Ah, por favor. Pensé que era para ablandarlo. Ablandarlo, por sabor. Sí, algo de ganas me darían. A ver. Ah, ahí está. Excelente masajista. Muy bien. Pochate está en un día del trabajador. ¿Qué te dice? Cositas lindas. Bueno, está cariñoso. Ahí va. Ahí está. Membrilloterapia. Membrilloterapia. A ver, atención. Ah, muy bien. A ver qué está, cómo está. Atención. Rico. Sí. Muy rico. Bueno. Esto es bastante cantidad. Aclaro. Ay, cómo me gusta. No, quise que quise mojarla. Ay, nunca. No, está perfecto. Está todo planificado, maestro. Sí. Sí, exacto. Exacto. Bien. Excelente. Encontrar. Encontrar. Para que gana labura. Para que haga. Si invito a alguien a mi casa y no se cuenta chistes, no le digo que cuente chistes. Claro. Nada más. Nada más. Vamos a preguntar. Al sumo le pedimos una foto. No, a ver si le querés hacer una nota. No, no, no. Prometo que voy sin grabador. Y sí, cuando te vayas al baño, Ari, va a agarrarlo para la nota. Lo agarra al costadito de la parrilla, el tipo mirando con cara desorbitado. Sácame a este, por favor. Que nos cante la gota fría, ya está. Negociamos, no le... La gota fría. La gota fría. Gran tema este que está sonando. Sí, ahora les gusta poner el feliz cumpleaños por Carlos G. Es que es muy bueno. Ahora, espere, espere. Aguarde, por favor. Ahí está. Bueno, ¿está bien? Sí, perfecto. No sé por qué después... Es parte de la receta. ¿Ves cómo digo? ¿Este es Carlos Vives? No, pero estaba acá. ¿Cuántas goticias de vino se tomó? No es, Carlos Vives. Era 12 y media, llegaron. Y hicimos de todo. ¿12 y media media? Unica comida, simple, todo. Pero qué tono. Y el feliz cumpleaños creo que lo cantamos, serían 21 a 30. ¿Hizo algún sablazo? Todo el tiempo. Eso, mi especialidad. ¿Cómo estaba, Carlos? Mirá. ¡Happy May! No le podés hacer una nota en el estado. No, 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 no. No, nota no se hace, pero estaba muy bien. Estaba contento. Fuerte, ¿eh? Lo contento, lo vi, lo vi. Mirá vos. Muy bien. Se fue en la bici después. Con Shakira. La bicicleta. Sí. Igual quedando eso. Sí, Shakira estuvo, pero no sé. Ya que estuvo bien. Bueno, vamos. Vamos a empezar acá. A ver. ¿Hasta acá le gusta cómo quedó? Sí. Bueno. ¿Querés cortar? Dulce un kilo y medio. ¿Se acuerdan que yo... ¿Cortaron? No. Muy bien. Bueno, ahora se los muestro. Bueno, ahora les muestro. Pero miren. Qué distante. Vamos a hacer una cosa. ¿Se acuerdan que dije dos rectángulos? Sí. Este es el siguiente rectángulo. Para esta tarta, yo lo que tengo que hacer, lo que le hice, es a nuestra preparación, es corté al segundo rectángulo, lo corté así, miren. Ahí. Ahí va. Empecé a cortar, pero tiene que estar fría, ¿ven? Sí. Corté todo de esta manera. Ahora, una vez que corté, enfríe, porque si no después es inmanejable. ¿De acuerdo? En diagonal. En diagonal. ¿De acuerdo a eso? Sí. Bien. Una vez que está cortado, ahora agarro intercalado. Sí. Ah. Intercalado. A ver. ¿Qué le hago? Más diagonales que La Plata. La ciudad de La Plata. Sí, 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 sí. No, hasta ahí llego, la ciudad de las diagonales. Muy linda ciudad. Le mando un beso a todos los de La Plata. Sí. Estamos, estamos allá. ¿Qué viene eso de la intercalada? La, 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 la. Y bueno, vamos. Dejamos el espacio que ocuparía la cintita que dejamos en el otro lugar. Lo que es bueno hoy. También estuvo, pero bueno, ya no. Ya, 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 alguna vez estuvo. En otra época. Sí. Estuvimos en Florida. ¿A quién le gusta? ¿A quién le falta ir a su casa? ¿Hay alguno pendiente? Te diga, este todavía. Mira, y los grupos estuvieron. No, estuvieron casi todos, te digo. Mick estuvo. Hace mucho que, pero no cantó porque después se quedó en la puerta, no quería hablar. Porque viste que no, no me, él, él fumaba, ¿no? No tenía, era. ¿Lembiango? No, estuvo Frank. ¿Sinatra? Sí. Frank Sinatra. Hace unos años atrás con la hija vino. Con Nancy. Con Nancy cantaban los autos. Cantaban Something Stupid. Ah. Qué lindo. Sí. La voz. Qué lindo. Tiene un tono parecido a Sinatra, maestro. Sí, muy parecido. Pero si se concentra y se focaliza, escúchese. Ahora en un rato me voy a concentrar y como dijo usted, focalizar. Bien. Ahí está. Divino. Muy bien. A mí este me gusta, sí, es lo que dice Pochat, este me encanta bailarlo. ¿Y cómo lo bailás? Sí, apretadito. Pero baile, bailelo con Pepa. Como enamorado, cabeza con hombrito, así. Ay, sí. Sin manche. Me gustaría verlo con Pepo. Tratando de sentir que tenés sentimientos, que el amor puede más. Siempre. Manito en la cintura. No se bailan lento ya, ¿o no? Vamos. No, pero no. Pero esto es un poco de abrazarito. Vamos, bailamos. Vésteme un car en el whiffers. Es una demostración de afecto. Sí. ¿Qué sería con un así? Ahí está. Bájame la luz. ¿Usted nunca bailó lento, Mica? ¿Cómo no, Mica? Bailaba cuando iba a los colegios, a las fiestas de los colegios. Exacto. Al final ponían los lentos, se te acercaban los chicos, te ponían la mano en la cintura y a los cinco minutos la tenías abajo, tenías que tratar la mano. Pero siempre unas experiencias. ¿Chapate alguna vez en un lento o no? Sí, uno de los primeros besos, no sé si uno de los primeros, pero bueno, fue y no me gustó. ¿Por qué? No, no. Porque estaba muy desesperado el chico, estaba una cosa más rarísima. Más caliente, qué horno pisero. Ahí está. Los lentos. ¿Cuánto trabajo lleva? Impresionante, maestro. No, estamos jugando, estoy... Excelente, ¿eh? Todos esos bordes quedan... ¿De qué reborde me hablan? Ahí está. Ah, se salgan. Acá hay un 10 en prolijidad, no van a quedar esos bordes. Ahí está. Después los comías como galletita. No, es que todos estos rebordes son las masas que puedo hacer una pasta crola pequeña. Dije pequeña y yo siempre digo chico, pero la tele queda mejor decir pequeña. Seguro que usted no es ingeniero, maestro. No me dio el mate para tanto. Pero... Pero la verdad que... Pepo me quedó bien. Sí, impecable, pa. ¿Qué pinta tiene? La capilla sextina de las pastas crola. Ahí está. Bordes. Perfecto. Y para que quede más linda hago así, mirá. Bien. Uno de los bordesitos, así. Como el repudio de una panadumita. Panadumita. Nuestro Miguel Ángel de la cocina. Ahí va. Ahí está. Ya, perfecta. El molde estaba enmantecado, ¿no? No. ¿No? No, porque esto no se va a pegar. Piensen que no tiene fondo este borde, este molde. No tiene manteca, nada. Claro. Ya. Qué bueno que quedó. Para arriba, para abajo. Las cosas. Para arriba, para abajo. Me acuerdo cuando vino, ese sí me encantó. ¿Quién? Meteoro. Sí. ¿Meteoro? Sí. ¿El Max 5? Al que no encontramos fue a Rex. Pero bueno. Y vino con... Estamos yendo atrás en el tiempo. Vino con... Yo lo ayudo, pero no voy tan atrás. Vino con Chispita, en serio. Sí, Chispita. Chispita, Tracy. ¿Y quién era el rival de Meteoro? Y Bujía también estaba. ¿El rival de Meteoro quién era? El enmascarado. El enmascarado. Pero era el rival. En realidad era el hermano que hace muchos años se fue de la casa. No, no me digas. No era de mi época esto. No, ¿sabes cuando se empezó a emitir Meteoro en el 67? ¿Eh? Meteoro, primer episodio de 1967. No puede ser, si el maestro nació en el 70. No, lo repitieron. Ah. Yo lo vi cuando ya era la versión quinta o sexta versión. Mirá. Yo te quería preguntar por algo más actual. Porque no me acuerdo si contaste alguna vez si había estado Jennifer López en tu casa. ¿Ella llegó a venir, J-Lo? ¿Cuál es esa? Jennifer López, la Let's Get Loud. Sí, vino, vino. Pero ese día había un montón de gente. No, no hablamos casi. Ah, ¿no? Ah, bueno, es que... Mirá, ¿por qué cantó? Vino porque yo era fanático del barco de Marc Anthony. Entonces... ¿Cuando estaban en pareja? ¿En aquella época? Sí. Sí. Bueno, después volvieron. Ahora está con Ben y Ben es más. No le gusta tanto el asado. Ben Affleck. ¿Con Ben 10? Es Ben 10. Pero pará, ¿vino con Ben Affleck a tu casa también? Esto es una primicia mundial. No, porque yo soy muy, muy amigo de Marc Anthony. Claro. Entonces, entre patamaros nos pisamos el asado. Tenés código. Uno tiene que... Bueno, le puede poner unas hojitas así para decorarla. La otra, si Ben, tienen por algún que otro lugar. La otra habíamos dicho que le íbamos a cortar. Esto es huevo, chicos. Huevo mezclado con un poquito de leche y acá tenemos la pasta frola lista. Bueno, ¿nos vamos al horno? ¿Cuánto? Tiempo de... El tiempo, 40 minutos. Y la temperatura chino, ¿cómo le parece? 160, 170. ¿Eh? Perfecto. Mollejas, asado. Empezamos a cocinar con tutti. Hoy hay platazos, señores. Asado al vino tinto, mollejas y asado. ¿Le gusta, chino? Sí. Ahí está. Qué linda. Excelente. Vamos. Obra de arte. Listo. Le puse un poco de energía. Hay de talento también, maestra. Pero miren, vamos a cortar, desde ya que todas corto las porciones como quiera, pero les quiero contar acá en el bordecito para que vean cómo queda. A ver. ¿Ven? A ver. ¡Oh! ¡No, no, no! Se ve que protegió el borde. El borde de masa protegió para que el dulce no sea caramele, que quede perfecto. ¿De acuerdo? La pasta frola la cocino hoy, la como mañana. Ah. Porque es rica cuando la masa se comienza a humedecer un poquito más por la humedad del dulce, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, Ari. Y hacemos pedacitos más grandes, más chicos y la disfrutamos. ¡Qué rica! ¡Eso! Tremenda. ¿Está buena? ¿Te gustó o no te gustó? ¡Qué rico, maestro! Hagamos una cosa. Cortamos. Ahí va. Y compartimos entre todos. ¡Muy bien! Hoy sí. Hoy es nuestro día. El día de todo. Hoy corto. Ahí. Excelente. Pasamos la gorrita. Bueno. Landoni ya está... También va a comer. ¿Sí? ¿A alguien? ¿Quién prefiere de membrillo y quién prefiere de dulce de batata? ¡Buenot, batata! Batata. Membrillo. Pero... Bien, batata entonces, Javi, hoy no tiene. No, no, pero... Hoy no come. Muy bien, a ver. ¿Está buena? ¡Qué buena! Muy buena. Por lo comer usted me da más ganas de probarlo. Mientras tanto... Mientras tanto... Dice que está delicioso. Muy buena masa. Muy buena masa. ¡Qué bien, Ari! ¡Qué bien, Ari! Una... Una... Muchas gracias. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Rafa! ¡Le clavaba el visto! ¡No se preocupe! ¡Hola, chica! ¡Feliz Día del Trabajador! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. ¿Bien? ¡Señor! ¡Mi pequeño Montaner! ¡Adelante! ¡Vamos, Charlie! ¿Esa está bien o quiere otra? ¡Soto! ¡Soto y compañero! ¡Agarre! Bombero, Gachi... ¡Tin! ¡Tin, tin, tin! Es increíble lo que fui memorizando. Yo no tengo memoria, ¿eh? ¿Quiere otra? ¡Agárrese otro! ¡Bachi, no! ¡Bachi! ¿Bachi le gusta? Bueno, chicos... ¿Quién se anima a ir al control a repartir un poquito a los compañeros? ¡Bombero! Usted tiene que... ¡No, no! ¡Coma! ¡No, no! Primero coma. Después lo dejo acá. ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Esperen! El que puede laburar hoy es Landoni, ¿no? Digo yo... Javi, perdóneme, estaba preocupado. Usted dijo... ¡Se olvidó! ¿Eh? ¿Usted quiere también, Chino? ¡Y ya que estamos! ¿Usted está bien? ¿Pepo quiere? ¡Sí! ¿Cómo? ¿No va a probar Pepo? La pasta frola no se resiste al control. Está tan rica, Ari. Ahí está. Allá tengo a mi amigo Kitsch. ¿Eh? Kitsch. Ah, Kitsch también. ¿Eh? El Kitsch. Ahí está. Bueno, ¿cómo está? Exquisita. La devoramos. ¿Ya se la comieron? Sí, se estaba riquísima. Bueno, muy bien. La devoraron. Bueno, vamos a meterle. Hay cocina, idea de trabajador. La pasamos lindo. Vámonos con todo. Chicos, voy a hacer unas mollejas tipo que queden muy ricas con un puré abajo. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que al principio del programa las mollejas a la pochat? ¿Sí? Que nos trajo pochat hoy. Por eso nos animamos a hacer. Las pusimos ya a hervir. Las puse con agua, un poquito de laurel, tomillo, pueden ponerme un diente de ajo, sal, unos granos de pimienta que hiervan en ebullición 15, 20 minutos. Son unas joyas. Mientras tanto, yo hago lo siguiente. Tengo unas papas. Ahí está. Si dice... Muy bien, muy bien. Chicos, estas papas para hacer... Miren, le pongo orégano, laurel, tomillo. Puedo agarrar y colocarle un diente de ajo, por ejemplo, o dos o tres o un poquito más. Le ponemos sal, leche y la crema después. Y al final le voy a poner crema cuando las papas estén recocidas. No es que lo voy a pisar. Se van a cocinar y se van a deshacer las papas. Las papas son todos los recortes de papas que tenía, porque voy a hacer otras papas para hacer una tortilla de papa hoy. Entonces, tengo recortes de papa. Oh, si no tenés recortes y usás una papa, las cortás así, desprolija como venga y las empezás a cocinar en leche con energía y después les muestro cómo queda eso. Bien, le vamos a poner un poquito de nuez moscada, un chorrito de crema al final y esas papas cocidas mal, como rústicas, van a ir abajo. Las mollejas con perejil y ajo arriba y sobre eso un saballón de limón. Así que, buen plato. Señores, voy a hacer vino. Voy a hacer vino, quiero inyectar el asado que hacemos hoy con vino. Ahora les cuento todo lo de las mollejas, cómo seguimos avanzando. Así que, el vino quiero reducirlo para que sea más una esencia de vino. Yo le quiero poner al asado en sí, adentro el vino. Si se lo pongo tal cual, se pierde mucho el sabor. Quiero algo que sea un concentrado de vino tinto para ponerle adentro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si hoy vino, tal vez venga de nuevo porque no tengo el vino ideal. Atención. Buen día, Través. Perdone que lo moleste, Excelencia. ¿Cómo le va? ¿Está bien? ¿Vio qué éxito su pasta frola con nueces? ¿Le gustó a la gente? Amor, muy bien. ¿Usted tiene boca? No. No, porque come, se alimenta nada más con cosas espirituales, ¿Cómo es en su...? ¿Por dónde ingresa la comida? ¿Con amor? ¿Eh? No tiene respuesta. ¿Tiene boca? A ver. ¿Qué le pasó? ¿Qué? No sabe cómo contestar. No, plátano. No, plátano. No, quizás es espiritual. ¿Por dónde comería? Espiritual. Es amor nada más. Ah. Muy bien. Bueno. Espero entender. Asado. Dele, no más. ¿Qué es ese gesto? Muy bien. Pero él toma vino. ¿Esto tiene algo que ver? Usted toma. Ah, más o menos. Bueno, un poquito. Bueno, muy bien. Es que este es un producto de los dioses, chicos. El vino. Ya me lo dio abierto. No es que le dio un besito, ¿no? Un poquitito. Bueno, muy bien. Está bien. Muy bien. Está bien. También puede. Muchas gracias, Manos. Gracias, Jardín Mágico. Sí. Vino tinto para cocinar. Miren, esto es simple. Uy, pero estaba caliente, parece. Acá. Estaba caliente la ollita. Por suerte, no metí la manito. Ahora vamos ahí. Tiene que evaporarse el alcohol por eso. Vino tinto. Le voy a truchar. Quiero decir... A ver. Ah, con pepo. Pero no. ¿Está todo bien, lo mío? Ok. Voy a inyectar. ¿Se acuerdan cuando inyectamos la carne con salmuera? Sí. Yo tengo el vino que lo voy a reducir a la mitad. 7.50 una botella. Sí. Bueno, esto va a tener aproximadamente, qué sé yo, 3.75, 400 centímetros cúbicos. Le voy a poner para la botella, ¿qué tenía? ¿5? Sí. 5 gramos de sal, 5 a 10 de azúcar. Hago como una salmuera de vino, digamos, pero es una reducción. Bien. Un poquito de tomillo. Acá elegís lo que querés. Tomillo. Acá tengo romero y laurel. Y algún diente de ajo cucarache. Ahí está. Perfume. Tuki. Ahí va. Tres papas. Muy bien. Ya está. Esto entonces evaporamos a la mitad para inyectar el asado. Tiene sal, tiene azúcar. Acordate, puse una botella de vino, 5 gramos de sal. Aparte de los 5 gramos de sal, 5 de azúcar. Laurel, tomillo, romero, una ramita. Una hoja de laurel está bien. Y dos dientes de ajo. Ari, ¿el fuego tiene que estar alto para evaporar el vino o medio? Medio. Puede estar alto, pero que no te... Está bueno que no se queme, por eso lo hago a fuego tranquilo. Ah, bueno. Medio está bien. Ah, eso está bueno. Tengo agua hirviendo. Voy a meter unas papas cortaditas en cubos para hacer una futura tortilla de papa y vegetales. Que arriba le voy a poner que arriba le vamos a estar poniendo una salsa, una buena salsa bolognesa con chorizos. Como para comer, bueno, los chorizos, que se hace el choripán, hagamos algo distinto. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Las papas las cocino bien para hacer la tortilla de papa. A ver, chicos, no hay competencia con la tortilla de papa. Que uno agarra aceite, lo pone a 140 grados, pone las papas adentro, cocina las papas, las blanquea esas papas que quedan. Si te las dieran fritas, son las que devolvés. Decís, che, dórame las papas. Bueno, son papas que se blanquean en aceite. Bien. Entonces quedan cocidas, pero sin dorarse y después recién con esas papas se hace la tortilla. Exacto. Normalmente en el aceite donde cocinaron las papas, ponen el morroncito, la cebolla, lo doran un poco en ese mismo aceite. Todo eso lo mezclan con huevo y se hace la tortilla. Bien. Es riquísima, está todo bien, hay que usar mucho aceite, tiene un costo también y un costo en la salud cuando comes mucho aceite. Bárbaro. Entonces, lo que vamos a hacer es, una buena idea es cocinar las papas y cuando las saquen caliente les pongo un poco de magia para que después sean ricas las papas dentro de la tortilla y no sean secas. Bárbaro. Sí. Si las hiervo y las uso tal cual, no tienen gracia. Estas son las... Mollejas. Miren qué lindas mollejas tenemos hoy. Mollejas corazón. Sí, señores. Estas son las mollejas, me hacen acordar, las que te dan ahí en la cabrera. Sí. ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Pero claro! Estas son... Lo dice la gente. Las que te dan... En serio les digo. Corazón de mollejas. Tenemos para poner esto, Pepo. Nadie se lo quiere poner. Hay un trapito. Sí. Bueno, el mismo para... Bueno, bien. Chicos, vamos a hacer una cosa. ¿Vieron las... ¿Mollejas? ¿Las mollejas? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Saco las mollejas de la cocción de 15 a 20 minutos. Bien. Están bastante cocidas, pero todavía no las terminamos. En ese momento vamos a agarrar una asadera. La idea es... Les quiero mostrar esto. La idea es... Esta molleja... Perdón, me voy a quemar. Es esta. Sí. Está achatada. Esta. Esta es esta. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Claro, ¿cómo hizo para aplastar? Agarré un paño. ¿Sí? Agarré un paño. Pongo las mollejas adentro. Pongo una asadera arriba. Mirá. Vamos a mostrarlo. Ahí. Ahí. Y ahí. Pongo las mollejas arriba. Paños menores. Pongo un, otra asadera del mismo tamaño. Y yo acá le puse cuatro sifones. Bien. Y vos le pones una tabla arriba o dos o tres tablas. Sí, una la tabla. Peso para prensarlas. Ok. ¿De acuerdo? Dejo que se... ¿Qué se qué? Prensen. Que se prensen y enfríen en la heladera. Cuando están prensadas y frías es que tengo las mollejas de esta manera. Bien. Ahora, la verdad es que a estas mollejas yo las limpié. Es decir, ¿ven qué? Miren, me puse con un cuchillito. Se ve acá. ¿Las limpiaste cuándo? Después de hacer o ahora. Ahora. Ah. Una vez... Es lo que estoy... Tal cual el proceso. Ah. Una vez que están listas, les saco todas estas pieles. Bien. Están frías y prensadas. Las voy a limpiar. No las limpie en crudo. Las limpio en este momento. Algunas cosas que les digo, desde ya que esto es una molleja para la cocina. Por eso yo no tengo el fuego abrasivo de mi parrilla, de mi parrilla, donde todas estas pieles se transforman en partes muy crocantes y se van fundiendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo en la parrilla las limpio perfectamente bien, todas por afuera. ¿Eh? Donde veo que tiene partecitas para limpiar, limpio. ¿De acuerdo? Eso. Genial. Antes de cocinarla. ¿Se ven ahora? Entonces, estas voy a agarrar sartenes o satoar. Esto satoar, una cacerola baja, porque me permite llegar al producto más fácilmente cuando doro. Si fuera los bordes altos, primero se me queman todos los bordes. Claro. Y después que es difícil dar vuelta las cosas cuando tengo un borde alto. Vamos a agregar un chorrito de aceite. ¿Le gusta mezcla? ¿Está bien? Sí. Prendemos allá también. Está prendido. Y vamos a ir con tiempo, con paciencia. Esto no se hace a fuego fuerte. Esto se hace sobre el fuego bajo. Bien. A fuego lento. Entonces, qué lindas que están, ¿eh? No, sí, sí. Somos team molleja. Muy bien. Vamos con las mollejas que van a ir sobre un puré, un aceite de perejil. Si veo, ¿vieron que las mollejas tienen a veces manchones de grasa pura? Sí. Esos manchones de grasa los podemos sacar mejor. Podemos sacar. ¿Ven? Como este. Bien. Afuera. Afuera. Muy bien. Listo. Ahora sabemos el trabajo de las mollejas. Ustedes saben que hay parrillas. Sí, yo no voy a revelar cuando van, por ejemplo, a la parrilla que nombrábamos recién. Las mollejas son espectaculares. Pero hay muchas parrillas que deciden este tipo de mollejas de corazón, grandes, que están muy buenas. Sí. Primero hacerles la cocción que le hicimos nosotros. Y cuando van a la parrilla ya están hervidas. Ah. No necesariamente limpiarlas, pero sí la primera cocción para después ponerlas en la parrilla y tranquilos dorarlas y que queden impecables. Genial. ¿De acuerdo? Sí. Porque las hayas cocido no es que después se doran inmediatamente. En la parrilla las mollejitas se hacen tranquilas. Bien. Y esto es gusto personal. A mí me gusta una molleja que tiene textura de molleja. Para mí la textura de molleja es única cuando vos comes la molleja crocante por afuera y adentro tiene esa textura que no es algo que se pega en el paladar como pastoso. Exacto. Eso no está bueno. Es una textura como blandita y de un sabor impresionante. Que lo disfrutás mucho, pero no es una pasta algo fuerte que digas, ¿qué es esto? Bien. Ok, esa es para mí la molleja que habría que tratar de lograr. Cuando vos las cortás en bifecitos y la dorás por un lado y por el otro y es nada más que algo crocante, está bien, pero no estás disfrutando de la verdadera textura cremosa de la molleja en el set. Es bárbaro. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos con la cocción ahí. Voy a hacer una salsita de tomate. ¿Les molesta? No. ¿Sí? Para hacer la salsa de tomate. Tengo un recipiente de cocción. Ahora sí, le voy a poner... Este de oliva. Este, este para qué es, perdón porque no quiero meter... Perfecto. Entonces, vamos a agarrar salsa de tomate y esto tengo... A ver, esto es para mi tortilla. Ahí va. Pero es salsa de tomate, es una salsa de tomate como si fuera una bolognesa. Bien. Porque tiene más cositas. Bien. Es bolognesa de chorizo. ¡Qué bueno! Bueno, che, está verseando como la pomarola. Y bueno, es algo parecido. Tiene cositas. Pero tengo cebolla, zanahoria. Zanahoria. Todo cortado ahí, en cubitos. ¿Sí? Tres, cuatro milímetros. Medio centímetro de helado. Vamos a poner como una ahí morrón. Morrocito. Como una macedonia. ¿Sí? Está bien lo que dije, macedonia. Zanahoria. Tomizo laurel. Entonces, empezamos a mezclar este... Gracias, Chino. Muy bien. Estos productos. Un poquito de sal. Las mollejas, el chino las empieza a cuidar. Van a alargar, aunque están hervidas. Largan aceite. Así que después le podemos ir sacando en un rato el aceite. Se cocinan en su propio aceite. Grasa que largan, son muy ricas. Entonces, cada tanto les damos una pifiadita. Vamos dorando. Da la vuelta. En el sentido, no pretendo dorarla de una vez. Si no, de un lado, del otro, de un lado, del otro. Voy dorando tranquilo. Que el calor vaya entrando todo tranquilo. Entonces, ahí las... ¿Para qué? Dame un segundo. Aguarde, por favor. Entonces, Pepín. Un segundo nada más. En instantes. Vamos ahí. Vamos poniendo, entonces, cebolla, morrón, la zanahoria, tomillo laurel. Una vez que está un poquito de sal. A estos vegetales para hacer estos choricitos al tomate. Estracto. O a la bolognesa, extracto de tomate. Orégano. Bien. Ají molido. Ají molido. Y ahora el extracto se lo puse, lo mezclo y le agrego un poquitito de ajo. Bien. Ahí. Muy bien. Bien. Perfecto. Acá vamos a poder poner, si quieren, yo no le voy a poner, pero podría ponerle un chorrito de vino. Ah, voy a hacerle al tomate y sin el vino, sin nada, puedo ponerle, pero prefiero directamente con tomate. Perfecto. Ahí. Una vez que está el tomate. Tomaste la mejor decisión. Vamos a poner para que tenga tiempo de cocción. ¿Y eso? Todavía no. Ahí. Borrachito. Entonces, vamos a poner esto acá. Si quieren, pueden poner un poquito de agua, si su tomate ven que es seco. Le voy a poner, una vez que puse el tomate, apio. Apio. Ahí. Una vez que tenemos el apio, ahí vamos. ¿Cuánto sabor hay adentro? Vamos a cocinar esto 30, 40 minutos. Ok. ¿De acuerdo? Después voy a poner los chorizos y hablamos de cómo agregamos los chorizos. Bien. ¿Les parece bien eso? Sí. Por supuesto. Bien. Chicos, voy a buscarme las papas. Uh, ¿en serio? Papita. Papas. Muy bien. 13, papas. Ahí va. El asado está en el horno, ¿eh? Ahí se los muestro. En instantes. Papas. A las papas les pongo un poquito de aceite. ¡Oh! Ahí. De oliva, sal, orégano, ají molido. Bien. Todo lo del relleno del as. Estas son las papas que utilizamos hoy, ¿de acuerdo? Sí, excelente. Muy bien. Vamos. Todo lo del relleno. Listo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está aquello, chino? Eh, viene, 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 viene. ¿Va a venir? Eh. Muy bien. Cebolla. Cebollita. Muy bien. ¿Nos metemos en la tortilla de papas? Sí. Claro que sí. Las papas que cocinamos. Cebolla, morrón. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ese... Caléntamelo acá. Viene, viene, viene. Caléntamelo. Vamos, vamos, vamos. Chicos, para la tortilla. A ver. Tengo unas papas. Las de recién. Las que ustedes vieron recién. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ponemos una cantidad de papas. Ahora vemos y más. Si se desarman un poquito y demás, la idea es que las papas absorbieron el aceite en caliente, ¿ven? Bien. Entonces, sarteníamos cebolla con morrón, fuego fuerte. Ya lo vamos condimentando. A todo le pongo un poquito de sal, pimienta, ají molido, orégano y ajito para estos vegetales acá. Bien. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Yo acá tengo espinacas, acelga y los tallos de la acelga bien cocidos. Todo está hervido. Sí. Una vez que estuvo hervido, lo agarramos, lo escurrimos y lo picamos. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. ¿Se acuerdan que ahí tengo cebolla, morrón y ajo? Sí. Espinacas, acelgas, tallos de acelga más cebolla, morrón y ajo. Es la otra parte de nuestra tortilla. Exacto. Entonces, estos son los productos que tenemos. Vamos a agarrar huevos. Huevos. ¿Sí? Sí. A la tortilla le voy a poner un poquitito de nuez moscada. Perfecto. A los huevos le ponemos sal. Vamos. Un poquito más. Va. Ahí. Vamos, 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 vamos. Prepárame todo el asado, nene. A PR. Qué bueno que está eso. Oh, mirá lo que es ese asado. Hola, Juanca. ¿Dónde estaba? Apareció. No, Juanqui. Adorando la molleja. Muy bien. No, no, espere, espere, espere. Ahí va. Miren, la mezcla. Vamos, vamos, vamos. No, se termina el tipo. Por favor, se termina. ¿Les molesta que les pongo un poquitito a la tortilla de verdeo? No. Cebollita de verdeo, entonces espinacas, acelgas, tallitos de acelgas, que son las pencas, las papas bien cocidas, el morrón, la cebolla y el ajo. Esta va a ser mi tortillita. Ya tiene orégano, ají molido y nuez moscada. Una vez que esta mezcla está lista, calentamos una sartén. A la sartén le ponemos un chorrito de aceite. Sí. Una vez que tenemos el aceite, voy a hacer unas tortillitas altas. Para estas tortillas altas, entonces voy a agarrar. ¡Qué rapidez! ¿Eh? ¡Qué rapidez! Sí, 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 sí. A toda velocidad. Entonces, vamos a agarrar, vamos a colocar una, dos. ¿Está bien a esta altura? La sartén, genial. Buena cantidad. La sartén tenía aceite, ¿algo o no? Recién le agregué lo que dije, un chorrito de aceite que se caliente bien y ponemos la mezcla. Ahí va. Ahí va. ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Ahí está. Bien, dejemos que primero se caliente, se empiecen a cocinar, las cuidamos un segundo antes de dar la vuelta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Perfecto. El tomate, la salsa de tomate, miren. ¡Sí! Tengo salsa de tomate, ¿se ve ahí? ¡Atención! ¿Sí? Sí, perfecto. La apretida, sí. Bien. Esa salsa de tomate que cocinamos 40 minutos, le voy a agregar chorizos. Los chorizos están cocidos, son los de la parrilla, como estos, que agarran un cuchillo mejor de sierra, ¿sí? De sierra, de sierra, lo cortan ahí, en tres a la mitad y en tres cada chorizo y ahora lo vuelven a cortar. ¡Perfecto! ¡Ay, lo ponés directo con la piel también! El chorizo va con piel. En la parrilla uno no le saca, es lo que queda crocante. Claro. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a cortar ahí. Perfecto. El mejor cuchillito para esto es el de sierra. Sí. Como el de pan. ¿Vieron? Los chorizos están fríos ahora. Los corto en tres. Una vez que los corté en tres, los corto a lo largo. Una vez que los corto a lo largo, los recorto así. Bien. Ahí. 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 El cuchillo de... ¿Eh? ¿Está usted? Ahí está. Muy bien. Tremendo. Perfecto. Choricitos. ¡Me va, entro! Perfecto. Bolognesa de chorizo. Ahora vamos a ver cuándo lo usemos. Las tortillas. Miren las mollejas. ¿Saben lo que vamos a hacer? ¿Les gustan ahí cómo van quedando? Están buenísimas, ¿eh? Las mollejas las vamos a juntar. Miren la cantidad de grasa que largaron. Yo no le puse todo eso, pero es lo normal. Lo que vamos a hacer, Chinito, es... Las vamos a retirar, vamos a sacar el aceite y las vamos a juntar en un recipiente. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a retirar eso. Yo hoy traje acá un asadito. ¡Oh! Esto se llama ventana. ¡Ventana! ¡Abrí la ventana! La ventanita del asado. Es el centro del asado. Ah. El corazón del asado. La ventanita del amor. Bien. En esta parte ustedes ven que tiene... Grasa. ...la tapa. ¿Sí? Sí. Bien. Voy a agarrar... ¿Se acuerdan mi reducción de vino? Sí. Es un vino que lo tengo. Reducción que tenía, lo filtré, tomillo, romero, ajo, sal y azúcar. Es la salmuerita de vino, diría. Bien. Miren. Ahí va. Lo voy a poner en un recipiente por si pasa esto. Bien. Yo se lo puse de costado fuera del recipiente. Normalmente lo hago dentro del recipiente para que ustedes lo vean. Empiezo entonces a inyectar la tapa. Es importante inyectarla. Segunda dosis. Doctor, preséntese. Ahí está. Ahí. Y ahora empiezo entre costilla y costilla. ¿Ven? Tiene la AstraZeneca. ¿Ven? Acá están las costillas. Entre costilla. ¡Epa! ¡Miradlo! ¿Cómo anda, eh? Ponele la Pfizer. Les aclaro, pónganse un delantal porque este vino con reducción. Justo con esa remera. Con la remera blanca es lo ideal hacerlo. Es directamente una tintura, eh. Miradlo. Se va a salvar, doctor. Haga todo lo que esté a su alcance. Ahí va. Juanca, ¿usted cómo le fue? ¿Se acuerda que estudió en un momento, no? Enfermería. Experto. Veterinaria, sí. Veterinaria. Veterinaria, sí. Bueno, venga. Dale. Pincha o burra. Inyectemelo entre costilla y costilla. Uno, dos. Dale, dale. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Gastamos el vinito. Muy bien. Ahí vamos bien. Perfecto. Tortillas. A ver. Plato, pero no hacer. A ver. Miren, las tortillas me tengo que asegurar. De que está despegada. ¿Sí? Recuerden que parece que arriba están como. Crudas. Crudas. Para dar las vueltas. Si están pegadas, no van a funcionar. Atención. Un poquito, a ver. Acá. A ver yo. Me la girás ahí. Sí. ¿Ven qué gire? Está pegadita. La despegamos primero. Cuidado, eh, por favor. Cuidado, maestro. ¡Vamos! Ahí está. Un espectáculo. ¡No! ¡No! No la ves. Regada. El sartén. El sarténcito un poquito. Dejemos que haga un poquito de piso para despegar. Porque si no, la voy a romper. La voy a romper. De un lado y del otro. ¿Vieron cómo queda, no? Sin problema. Ahí en la tortilla pones aceite. Que se caliente el aceite antes de ponerle la mezcla. Sí. ¿De acuerdo? Ahí va a estar el asado. Asado. Bien. ¿Listo? ¿Listo? Esto es todo técnica siempre en la cocina. A ver, mis queridos amigos. Da la vuelta a vos, Chisno. Tomá. Vamos que está en proceso. Las mollejas. Eh, tenemos todo, todo esto sin... Pipo, aceite tenés 32 segundos para explicarlo. Perdónenme, la carne, el asado, tal cual, se va a ir al horno. Bien. El tiempo en el horno va a rondar 2 horas 30, 3 horas, en un horno a 150, 160 grados, tranquilo. Bien. No se va a dorar en un minuto. Se va a dorar en una hora y media. Hoy lo hice asado. No lo tapé, no le puse agua, más que lo inyecté. Este es el resultado. ¿Se ve, no? ¡Oh! ¡Mira lo que sé! De acuerdo. ¡Opa! Ese es el resultado. Ahora lo voy a sacar. Dame dos minutos y terminamos todo. Felipe. Sí. Que, miren lo que hace, perejil romano o plano. Ajos. Aceite 170. Aceite 170 grados. Cuidado con la cara, por favor. Cuidado. Y que el recipiente, eso cocina el ajo, que el recipiente donde lo cocinan sea apto para ponerle aceite a 160, 170 grados. Yo, mientras tanto, agarro acá. Vamos a poner un poquito de agua. Ah, tenemos... Bueno, no importa. Voy a colocar jugo de limón. Sí. Un poquito de yemas. Un batidor. Miren esto. Atención. Yemas, batidor, al fuego. Jugo de limón, porque es un saballón de limón. ¿Un saballón de limón? Sí, pero también va a ser un saballón de... ¿De? Espumante para las mollejas. ¡Ah! Los placeres hay que dárselos en vida. Es que nos los estamos dando en vida. Entonces, sí, vamos. Las mollejas están. Empieza a estar todo listo, ¿eh? Vamos a presentar dos bandejas. Ah, una bandejita, otra bandeja más para las mollejas. Sí. ¿Eh? Muy bien. Esto no lo había visto nunca, ¿eh? Las mollejas con el saballón, maestro. ¿Esto es perejil con qué? Con aceite. Con ajo y el aceite. Sí. Es un aceite cocido. Sí, miren, empiezo a mezclar. Voy a degustar. A ver. ¿Me gustó o no te gustó? Me gustó mucho. Va el limón. Limón. Ustedes a las mollejas le ponen limón. ¿Me das un poquito de pimienta, Pepo? Sí, pon. Una punta de picante. ¡Oh! Ahí. Hacemos el saballón. Tiene que estar caliente. Tengo que ver el fondo. No tengo que hacer un omelette. Así que me alejo también. Un poquito del fuego. Vuelvo al fuego. Listo. Ya esto está todo para las mollejas. Las mollejitas están en mi recipiente acá. El espumante es un poquito porque da mucha acidez. Bien. ¿Sí? Y el limón, más vale que ya lo conocemos. Pero pongo poco espumante y más limón. Perfecto. Miren qué linda está. Me lo cuida alguien o llamamos a... Esto ya está listo. ¿Ven que veo el fondo del recipiente? Esto ya cubre. Si agarro una cuchara, miren. Pongo la cuchara acá. ¿Se ve? Sí. Esto es lo que quiero que ocurra. Está caliente y está listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a agarrar. Un bolsito. Esto es mi puré. Señoras y señores. ¿Se acuerdan las papas cocidas con leche? Sí. Bueno, un chorrito apenas de crema. ¿Tiene sal? Papas rústicas tienen salsa. Vamos a poner un poquito más. Probamos. Ahora un segundo. Vamos a tomarnos para hacerlo bien esto. ¡Feliz día del trabajador! Papas rústicas las llamo. Una cuchara para probar, Pepo. Atención. Las papas no son puré, ¿eh? Están bien cocidas. Bueno, gracias. Pruebo yo. Está calentita. Tráeme el capollón, Juanca. Está hasta... Si querés le ponemos, pero ¿sabés cuánto más? Casi nada, Pepo, ¿eh? Ahí estamos. A ver. Papas rústicas. ¿Ven? Entre un puré, todo está recocido. Qué rico. Esto es lo que vos vas a mezclar en el plato en un ratito. Rústico y delicioso. Agarramos. Una cucharita. Una pincita. Ahí vino Pepo. Vamos, querido. Vamos, vamos, vamos. Miren estas. ¿Tenían sal por afuera? Sí. Qué delicia, Ari. Tremendo. No. Aceite de perejil con ajo. Debería ser feriado mañana también. Mirá. Las... Mollejitas. ¿Para qué? Mañana día de la digestión. Feriado nacional también. Ahí. Qué lindo queda. Venite, Eugenio. Danos una mano. Ahí. Ahí. Estamos listos. Alcanza. Cuidado con la barrera. Están impregnadas. Y cuando voy a la mesa digo, chicos, ¿estamos para comer? Sí. Siempre estamos para comer. A ver. De quién. Bueno. De quién. No, si tengo una nena, le pongo bollejas. No. Muy bien. Si tengo un nene, le pongo saballón. Ahí está. Y ahora sí, chicos. Donde presentamos las tortillas. Las tortillas. Y ahora se viene la estrella en un segundo. Tortillas. Boloniesa de chorizo. ¿Te estás cuidando? No. Pero que no. Si no, la tortilla. Ya tenía la técnica recién. Está todo bien. Ahí está. Tortillas. Está Jiji. Está beciando la puerta. La boloniesa de chorizo. Me voy al horno. No me digas. No. No. Muy bien. Perfecto. Chupen la tele. Muy bien. A ver. Miren. Se ve ahí. La va a sacar. No. La dio sola. ¿Qué les gusta esto? ¿Qué les gusta esto? Miren. Ahí está. Tremendo. Gracias, Lido. Los juezitos. Los vamos limpiando sin problema. Pero la idea va a ser otra. Gracias por hacer. Va a hacer un buen asado. Está tierno. Está inyectado. Está inyectado con nuestro vino tinto. Vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando. Tranquilo. Ahí va. No, no, no. No. Llame la seguridad. Qué rico. Inyectado al vino tinto. Está llenando de gente. Se ven estas marcas. Se ven. Este es el vino tinto. Ese es el vino tinto. En la tapa. Vino tinto. Ahí está. Miren esto. Hoy nos quedamos todos a comer. Feliz Día del Trabajador. Gracias por haber estado acá. Gracias, equipo. Chau. Pasala lindo. Disfruta de tu feriado. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana.